9 al cuadrado multiplicado por el cosero está chupado Temblarán sus fuerzas pues mi ojo todo observa si la cojo Si la cojo, ay si la cojo El núcleo central yo voy a congelar Si la cojo, si la cojo Ay si la cojo, si la cojo Va a dejarnos de una vez en paz